La cuestión no es solución mágica, nos va a llevar de 5 a 10 años. A ver, ahí me quedó picando, ¿no? El tema de las estadísticas. Porque el tema de las estadísticas, justamente el tema de inseguridad es muy difícil. Por los delitos que no se denuncian, tal vez le derrubo automotor. Sí, derrubo automotor. Sí, claro. Los delitos duros. Sí. ¿Pero es así? No, no, realmente... Porque hay... No, no, primero... Es peor que le indique el tema de las estadísticas de inseguridad. Los datos estimativos dicen que solo se denuncia el 29 al 30 por ciento. Y esto ocurre fundamentalmente por los robos de autos, sino el índice de denuncia sería menor. Pero los datos de los delitos denunciados, no podemos tener diferencias, porque en realidad existe un dato oficial que es el de la Procuración. También a nivel nacional, ALAC, cuando estuvo en el Congreso en noviembre, dijo... Claro, los datos de la Procuración, ¿qué muestra? ¿Qué cayó? ¿Qué aumentó? ¿Qué aumentó? Y ALAC dijo a nivel nacional, bajó el delito, porque no mostraban los números 48 horas, después tuvo que mostrar el número, y subió el 7 por ciento en la última estadística a nivel nacional, y en Provincia de Buenos Aires en el último año, según la Procuración y datos registrados, subió el 14 por ciento. A mí me gustaría, yo no sé si alcanzo a tener tiempo, pero después plantear cuál es la propuesta que nosotros tenemos en la provincia para la Seguridad. No, no, no vamos a hacer una discusión de números, pero la tendencia del 2003 a la fecha la tendencia es que baja. Es cierto lo que él dice, que en el último año ha habido un pico, pero cuando vos, es como la economía, vos cuando analizaste, analizás periodos. Yo te digo, 90 contra 2003-2011. No obstante, eso no tiene nada que ver. La persona que está mirando, que fue robada, que tiene una víctima, un familiar que mataron, al decir esto es casi burlarse. Pero aparte de chino, usted anda por la provincia de Buenos Aires, digamos, y por el conurbano y demás, y mucho. La situación es mucho mejor que lo que era hace 5 o 6 años. Te invito, ustedes van a interactuar, vayamos a cualquier barrio a esta hora, Fiorito, La Ferrere, Catán, y vas a ver, gente en la calle, pibes jugando, negocios abiertos, vecinos charlando en la esquina. Si hubiera inseguridad, que es lo que sí venden, por más que se haya discutido, algunos grupos económicos a través de su multimedia, la gente estaría encerrada como estaba en el 2000-2003. ¿Y por qué la primera prioridad? Porque eso lo ven ustedes también, las encuestas que le hacen... Primero porque es un problema, porque está el problema. Yo no digo que no exista, digo que no es como se lo pinta. A nivel nacional no es el principal problema. El principal problema a nivel nacional es inflación, 18%. ¿Inflación, sí? Después 17% inseguridad. En la provincia de Buenos Aires, área metropolitana, 35% dice que la inseguridad es el principal problema, y lo debe ser porque la gente no inventa. Lo que se dice es que está magnificado y está amplificado. Ahí estamos. Vamos a seguir, ahora seguimos con este tema. Quiero aportar algo. Pues es interesante lo que dice el chino Navarro, justamente es distinto a los datos que yo tenía, y estos datos eran más a favor del gobierno. Es decir, uno veía que estaban arriba como prioridad la inseguridad, y que la inflación extrañamente no era una preocupación. El 18% de la inseguridad nacional. Pero ahora me dice Navarro que es al revés, que la inflación es un problema principal para la gente. Bueno, a ver, Juan Carlos Morán. Primero, la gente que nos esté viendo en el conurbano bonaerense, seguramente si llegó de trabajar, terminó pasando por la puerta de su casa, haciendo seña de luces, o tocando bocina, para que se turnen para abrirle el portón y poder entrar de apuro. Yo digo, la situación del conurbano bonaerense, no coincido con lo que dice el diputado Navarro, realmente es de una inseguridad galopante. Segunda situación. Hay más delitos y delitos más violentos. Subieron los niveles de violencia en los últimos años, y esto fundamentalmente tiene que ver con la droga. Nosotros estamos haciendo una serie de propuestas que tienen que ver con policías pacificadoras al estilo Brasil en las zonas calientes. Estamos planteando el tema de algunas reformas judiciales como la policía judicial. Estamos proponiendo una fuerza particular para que el operativo Sol en el verano no termine derivando un montón de policía y dejando zonas liberadas. Una auditoría de control externo y una lucha contra el narcotráfico que creemos que somos la única fuerza que podemos dar. Sobre todo porque tenemos una conducta y nos financiamos claramente por afuera de ese flagelo. Cierra el diputado Navarro. Yo lo aprecio a Juan Carlos, la verdad que lo valoro, sé que estudia, pero vos no podés decir, adelante mío, que son la única fuerza, como si nosotros nos financiáramos. Si tengo un minuto más, lo explico. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la droga. La enfrentamos cotidianamente en los barrios. Hemos organizado a las madres que luchan contra el palco en distintos lugares. Hemos tirado casas abajo con fiscales. Hemos encarcelado dealers. Hemos perdido chicos en esa pelea. Hoy casualmente se cumplen dos, en el segundo aniversario de la muerte de Isabel Vázquez, que es una mujer que enfrentó y sigue enfrentando a los vendedores de Paco en Villa de la Madrid. Por lo tanto, yo, con todo respeto, es que podemos generalizar, pero seamos cuidadosos. Hay dos temas que quiero señalar como propuesta. No se puede conducir la policía bonaerense desde La Plata. 55.000 hombres armados no se los puede conducir desde La Plata. Hay que descentralizar y hay que municipalizar. Tiene que haber, estoy hablando de la policía, de prevención y seguridad, que hoy está en cada territorio. Tiene que estar bajo control municipal, con un estricto y fuerte control social. Coincido con lo de la policía judicial y además... ¿Me cortás? A ver, dos palabras. A mí me quedó la propuesta. Y además tiene que haber control político. La policía no se puede autogobernar. Tiene que haber un control político sobre la policía. Gracias a todos. Se me fue el tiempo, Juan Carlos. Lo seguimos, ¿eh? De pronto vamos a volver sobre el tema. Nos vamos volando a la tanda y cuando volvamos, Pino Soledad.